Estamos con Renzo Vera para Ferroguel. Renzo, un partido que costó mucho pero finalmente se pudo empatar. Sí, la verdad que fue un partido duro, con una cancha dura, un rival duro. Así que, bueno, tuvimos dos oportunidades para alcanzarlo, empatarlo, que fue lo fundamental. Para Ferroguel fuiste su figura, fuiste su jugador firme, sólido en defensa. Me imagino que debes de estar más que satisfecho con tu rendimiento. Bueno, la verdad que gracias a Ferroguel. Bueno, intentaré de seguir siendo así y ojalá Dios quiera que podamos sacar más ganas. Renzo, analizando un poco este partido, también es importante haber en dos oportunidades dado vuelta el resultado. Sí, la verdad que fue duro, pero hay equipo para dar vuelta, hoy lo demostramos. Tuvimos un par de chances también para ganarlo, pero bueno, estamos en esta racha positiva y hay que seguir en esto, que es lo más importante para nosotros y para el equipo, que es bueno. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Estamos, gracias, tal vez.